Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hay muchas situaciones que han pasado, que están pasando. Como ayer VitaFlex, yo le puse un comentario a VitaFlex. Bueno amigos, VitaFlex me dijo que yo era muy vago, que no trabajaba. Oye amigos, pero mire, desde las 7 de la mañana yo abro negocio. Yo abro negocio. Bueno, entonces aquí estoy hasta las 9 de la noche. Y si eso no le llaman trabajar, pues yo no creo, yo no sé qué será trabajar. Porque por eso yo le he dicho cuántas veces, póngase él también un negocito. Póngase en el parque, más sea a vender chicles, o póngase no sé, qué podría vender ese señor. Vender leña no puede, porque, bueno, que se ponga a vender. Vea, cuando uno quiere superarse, se supera. Yo cuando era niño, yo iba y le decía, vea, denme periódicos para vender revistas. Me daban huevos chilenos, donde había empanadas, le decía, vea, denme. Entonces ellos me decían, ve, tanto te vas a ganar. Yo iba a vender cuando era niño. Y así si uno se busca la vida. Yo no sé por qué este hombre no puede. Y si yo le digo, qué remesero se enoja. Y ahí no estaba en el en vivo anoche. Manden, manden alguito que, vea, la garganta ya se me resecó, decía. Entonces, amigos, ¿qué podemos hacer con este hombre? Si uno le dices, no es porque le tenga envidia. Pero yo te digo algo. Te regalaron una linda moto. Que si tú la hubieras cuidado, no hubieras andado borracho, bolo. Tranquilamente hubieras, no sé, le hubieras puesto una carnasta y te hubieras ido a vender pan o alguna cosa. O verduras, no sé, pero un trabajo fácil. Que cualquiera puede ir en la moto por ahí pitando pan, el pan, el pan con un pito. Y vender, que eso no es trabajo. Andas paseando y andas, yo no sé por qué la gente no se supera, por qué no quiere superarse. Será porque el cerebro no les da para más. Ahora, él decía que yo no puedo hacer contenido porque yo supuestamente comía de la ex mujer. Y comía de los hijos también. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que gracias a que ves mis videos, te dices cuenta de que el tal Francisco ya era marido de tu hija, de la menor, de la índice. Que el tal Brocler dormía con tu otra hija y que ya salió embarazada y abortó. Ahora, gracias a mí, te enteras de muchas cosas. Porque tú ves los videos. Porque usted, Don Vita Flex, yo creo que usted no sabe ni dónde anda su familia, ni cómo se llaman, ni nada. Y gracias a mis videos, tú te enteraste y te pusiste el valor y te pusiste los pantalones para poder demandar. Así que no vengas a decirme que sí que un hombre joven, lleno de vida, guapo, hermoso y no se dedica a trabajar. Es mi trabajo, es mi trabajo. Estoy aquí en el negocio. Si no sabías, yo estoy en mi negocio. Ya, yo estoy aquí en mi negocio. Estoy ganando porque todos los días hablo de lunes a domingo. De siete de la mañana. Por eso que no salgo a hacer videos así, porque descuido mi negocio. Y ahora, aquí pues, sentado, aquí analizando videos, gano también dinero. Entonces yo gano doble dinero. Así que no creas que no trabajo. Es trabajo. Es trabajo. Por ejemplo, estar sentado aquí, me cuesta trabajo. Me cuesta. Mi cerebro suda analizando los videos, los contenidos. Así que, Don Vita Flex, mi consejo es que usted se ponga más allá a vender, no sé, tortillas. Recorrer. Ir a entregar en una bicicleta. Yo sé que ya no tiene moto, pero una bicicleta. Pero no, pues usted pide carro. Ya ve, yo pido una moto. Mi moto me da, anteriormente me van a dar un carro. Entonces, miren. Ahí está Lestre. Ahí está la mamá de Lestre. Yo creo que con esas maquinitas que hacen tortillas, tranquilamente. Hace tortillas y usted sale a entregar a domicilio. Tranquilamente. Yo creo que lo podría hacer. No es necesario de ser estudiado. Así que, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Y por eso se le hicieron a la broma. Lo sacaron al parque. Lo llevaron por aquí. Y lo llevaron por allá. ¿Por qué? Porque se la pasa estirando la mano, pues. Y miren. Y saben lo peor. ¿Por qué le pusieron apodo de vitaminas? Es porque él, cuando salían los primeros videos, pedía sueros, pedía vitaminas, pedía de todo. El hombre, y no hacía nada en la casa, pues, la masca chicle lo mantenía. Es la verdad. Y aunque le duela, es la verdad. El chino mismo dijo que él trabajaba y él cobraba, pues. Bueno, los videos primeritos, por ahí sí, cuando le ponían los cuernos, pues, lo llevaban a la milpa que esté cogiendo maíz y ellos se regresaban a hacerle el favor. Entonces, pues, eso ya todo el mundo lo sabe, pues. Y si ustedes no han visto los videos, pues. Vayan a ver los videos de Don Reno, pues, y ahí están los videos. Así que, amigos, esa es la realidad de Don Vita Flex. Se enoja porque uno le dice la verdad, pues. Entonces, amigos, ¿por qué no hacemos un Oli Flan también nosotros? Pero no es de envidia, sino que para poderles hacer unos bailes en puro boxeo. Para todas mis amigas, por ejemplo, para Doña Fide, que vea cómo bailo ahí. Pero en puro boxeo nomás. Opinen, comenten. Les gustaría ver un video así bailando yo en boxeo. Con una lucecita así que. Ah, imagínense. Un perreo intenso. Amigos, espero que les guste el video. Pues, así decía Don Vita Flex que me ponga a hacer más videos de. En Only Flanx porque yo no trabajo, dice. Y que toda la vida me paso comiendo de su familia. Gracias. Debe decir gracias a Luis. Que. Porque él investigaba y hacía videos. Por eso me di cuenta que mis hijas estaban siendo. Manoseadas por esta gente. Entonces, no vengas a decir que sí que yo he comido de tu familia. Es que a eso me dedico yo a investigar. Y por ejemplo, yo tengo mucho que hacer de. Y yo he investigado mucho de Vita Flex. Mucha máquina. Oiga. Pero la verdad no vale la pena hacer videos de este señor. Porque este señor le puede dar un paro cardíaco. Y yo sé mucha información. Yo sé mucha información. Le puede dar un paro cardíaco. Y después me va a decir. No, que Luisito le hizo un video. Y le dio un paro cardíaco. Y dice. Vita Flex. No soportó la presión. Y Luisito tiene la culpa. Amigos. Comenten. Suscríbanse. Yo soy Luisito. Y nos vemos en otro video. Bye, bye.